Capitán cambiado señor mayordomo. Perfecto. El hombre se ha metido por todos los barrizales. Sácanles lustre y que estén listas para esta tarde. Bueno vamos a tranquilizarnos. Que tampoco va a volver a salir a cabalgar tan rápido ¿no? Eso no es asunto tuyo. Tú dedícate a hacer tu trabajo y no cuestiones. De acuerdo, de acuerdo. Está usted muy alterado padre. Últimamente pierde los papeles a la primera de cambio. Como con el asunto de Vera. ¿Se ha dado cuenta ya de que yo siempre la he tratado con respeto? Bueno no saquemos eso otra vez ¿eh? Que no tengo cuerpo ahora mismo para volver a discutir por lo mismo. ¿Puedo discutir por qué? Si simplemente es que vea que era una vulgar riña de novios. Bueno déjalo, olvídate. Te reconozco que no estoy muy bien últimamente. ¿Y eso? No importa. Vamos padre. ¿No confía en su propio hijo? Es por doña Pía. No me hago la idea de que no vuelva a verla nunca más. Pero si apenas la conocía. Pero estoy así por una buena persona. A la que todo el mundo quería y respetaba en esta casa. Bueno, ya se le pasará, hombre. Pero tú ¿cómo puedes ser tan insensible? Soy práctico. La vida es así, a todos nos llegará la muerte. Hay que seguir hacia adelante. Pero deberías hablar con respeto. No le he faltado el respeto a nadie. Venga padre, que mujeres en el mundo hay muchas. Hay mucho más interesantes y guapas que doña Pía. Calla. Además que esta venía con regalito. Que tenía hijo de otro. No me diga que precisamente tenía un historial inmaculado. He dicho que te calles. Pía era única. Pero ve cómo está muy alterado. De verdad me va a pegar por esa tontería. Te pido que hables de ella con respeto. No me gustaría tener que advertírtelo de nuevo. ¿Por qué está así? ¿Realmente sentía algo por esa mujer? Sí. Estoy enamorado de ella. Pero dudo que tú sepas de lo que estoy hablando. No me gusta. Tela Pía Tela Pía Tela Pía Tela Pía Gracias por ver el video.